Gobernador, ¿podremos decir que hasta ustedes esperaban el resultado de Ader teniendo en cuenta lo que pasó en las primarias de marzo? Yo creo que se trabajó mucho para construir ese resultado. Fue un resultado esperado, pero bueno, obviamente, las elecciones se ganan el día de la elección y después de las 18 horas cuando empezamos a contar los votos. Sí fue dentro de lo que nosotros imaginamos como previsible el haber recuperado tres municipios, dos o tres municipios y en definitiva el haber sumado dos bancas más a las que actualmente teníamos es un aliciente respecto del resultado del año 2015 y el haber sumado tres puntos más respecto de aquella elección también. Pero también hay que destacar la performance y el desarrollo que ha tenido todos los frentes que compitieron con nosotros, con el Frente Todos. Creo que ha sido una elección tranquila, razonable, en el marco del respeto de lo que la sociedad sanjualina esperaba de nosotros como candidatos. Nosotros contamos hoy en Diario Huarpe que tal vez este ha sido el primer triunfo de Uñac solamente por lo que viene haciendo Uñac. En 2015 usted fue candidato de un frente que venía siendo conducido por otra persona. Ahora pareciera ser que su capital lo construyó usted mismo con la gestión y también con el modelo que eligió para gobernar la provincia. ¿Lo siente así? ¿Este es verdaderamente su primer gran triunfo? Yo creo que sí. A ver, en realidad siempre hay cuestiones que son casi como compartidas. En una elección donde se trabaja de manera colectiva para construir un resultado plural siempre hay que contar con la voluntad de muchas personas. Pero sí, respecto de la gestión desarrollada y lo que la gente valoró me parece que tiene mucho que ver. En el año 2015 sacamos 53, saqué 53% de los votos. En el año 2017 sacamos un punto más, 54% y hoy nos hemos ido a casi 56 puntos. Me parece que es lo razonable, es lo esperable, es lo que todos hemos creído y pensado que debíamos trabajar y concretar respecto del desarrollo de la gestión y del cumplimiento de las expectativas que la sociedad ha depositado en nuestros funcionarios. Mirando el 55% de la gente que lo eligió, ¿dónde cree que estuvo la fortaleza de la gestión de Uñac? A mí me parece que ha sido un punto de equilibrio, un punto medio entre distintos factores. A ver, el dialogar, escuchar y acordar ha sido uno de los factores que la sociedad también ha reconocido y ha, de alguna manera, votado el pasado 2 de junio. El haber desarrollado una gestión donde el Estado genera oportunidades, donde el sector privado recibe herramientas para ser ellos los verdaderos generadores de la riqueza y del mantenimiento y o crecimiento de las fuentes de trabajo, también ha sido uno de los hechos que se ha votado el pasado 2 de junio. Me parece que el considerar que la gestión debe tender al desarrollo sin desatender a los más vulnerables ha sido otro elemento que se ha votado. Quizás uno de los desempleos más bajos del país también debe haber influido al momento de tomar la decisión. Tener un 30% de todo el presupuesto destinado a inversión pública, el más alto porcentaje de todas las provincias argentinas, por trabajos hechos por instituciones privadas y también por el propio INDEC, también tiene que haber influido en la decisión, entre otras tantas cosas más. ¿Y qué justifica o qué explica el 45% de la gente que no lo eligió, que optó por una alternativa opositora? Bueno, primero el mayor de los respetos de mi parte. La democracia se construye con quienes acompañan el proyecto y con quienes tienen una visión crítica, constructiva, pero crítica al fin del proyecto. Nosotros vamos a tomar las ideas, obviamente las que nosotros hemos expresado, diversificación de la matriz productiva, entre otras tantas, el plan Mil Días, que es un plan que tiene una mirada superlativa de lo que es el Estado tratando de cosechar en lo inmediato las acciones que va ejecutando. Ahora, vamos a mirar cada una de las propuestas que haya hecho la oposición, porque en definitiva esto se nutre con el aporte de todos, no solamente están todos invitados a formar parte de la construcción y del desarrollo de este San Juan que queremos para los sanjuaninos. Cuando ganó la primera vez, después de ganar convocó a sus adversarios, me acuerdo, los escuchó y dijo que iba a tomar alguna de sus propuestas. En esta oportunidad hay margen para lo mismo, hay lugar para una convocatoria, ¿la va a hacer dentro de poco? Hay margen para una convocatoria, la vamos a concretar en el corto plazo. Yo estoy saliendo en la noche de hoy para Buenos Aires, porque hay tareas un poco retrasadas en el orden nacional, en gestiones institucionales y políticas que yo debo desarrollar, pero apenas un poco la agenda lo permita, va a haber una convocatoria, ya ha habido un reconocimiento mío, como también ha habido un reconocimiento de quienes no han ganado en la elección de ayer hacia mi persona. Me parece que los buenos modales hay que mantenerlos en esta actividad tan delicada y tan mirada como es la política. Me habló de buenos modales, yo le hablo de algo más concreto. Digo, convocarlos y si verdaderamente cree usted que hay algo para tomar del sector opositor, ¿me puede citar un par de ejemplos de algo que le interese a los opositores y que hayan propuesto en la campaña? No, no, debería conversar con ellos qué prioridad le han dado a cada una de sus propuestas y a partir de ahí mirar la viabilidad de las mismas en el marco del presupuesto. Pero yo te hablo de buenos modales en el marco de que finalizada la elección recibí el llamado de Marcelo Riego, de Martín Turcumán, con los demás estuvimos durante la semana anterior por algunas actividades vinculadas por los medios de comunicación. Te hablo de esos buenos modales y te hablo que obviamente después de eso, que es un hecho casi formal, va a haber un hecho de fondo que va a ser convocarlos para poder conversar con ellos. ¿Le llamó la atención el nivel de corte de voto que hubo en esta elección, que pareciera ser muy significativo sobre todo en algunos departamentos? No me llamó la atención, me parece que es un signo de madurez política electoral de la ciudadanía y me parece que ante una propuesta que uno hace ellos tienen la posibilidad de ir armando esa oferta electoral como ellos lo crean más oportuno. No sé si la palabra sea me llamó la atención, pero me parece que es un hecho que cada vez va a estar más presente en las sucesivas elecciones que tengamos en los municipios, en las provincias y en el propio país. Sin temor a que alguien se ofenda, ¿cuál es el triunfo que si se quiere valora más o tiene más valor desde el punto de vista estratégico, por lo económico, por lo social, por lo económico? Pienso, por ejemplo, en iglesia, pero no quiero influir en su opinión. ¿Cuáles son los triunfos más significativos? Valoro todos los triunfos por igual, yo creo que nosotros no teníamos con nosotros los departamentos de Uyum, de Sonda, digo porque habían entrado por una fuerza opositora y hoy han sido ratificados trabajando con este proyecto político que yo represento. Recuperamos el municipio de Causete, que no estaba dentro del frente que yo represento, y yo de la gestión provincial. En Angaco ha ganado Carlos Maza, que es un diputado propio mío, pero que bueno, el espacio no permitía abrir más la interna en las primarias y tomó una decisión de ir con una persona muy respetable como es Martín Turcumán. En definitiva, yo valoro todos los triunfos, reconozco a todos los que hayan ganado, reconozco a todos los que hayan competido también y la tranquilidad para los sanjuaninos es que el gobierno va a seguir siendo plural y equitativo como ha sido hasta la fecha. Logramos sancionar ley de coparticipación municipal, un hecho que parece intrascendente y tiene un valor estratégico desde lo institucional. Nosotros no dijimos, a ver, ¿quiénes son los que son de mi sector político que vengan un día? Las reuniones eran con todos los intendentes, luego con todos los secretarios de Hacienda, primero intendentes con ministro y luego secretarios de Hacienda con secretaria de Hacienda de la provincia. Y logramos una ley que es absolutamente equitativa, donde el municipio, que no era nuestro en su momento, más beneficiado fue el municipio de Uyun, que hoy obviamente participó con listas cortas, pero con el aval de este gobernador, digo. Y nosotros nos manejamos con criterios y parámetros objetivos. Me parece que eso fortalece el desarrollo de la democracia, que es el gran sistema, pero que obviamente es perfectible. ¿Y de qué manera es perfectible? Abonándolo con todos estos hechos que hablan de equidad, de equilibrio, de coherencia y de respeto también. Gracias. Gracias. Gracias.